¿Querés tomar un vinito? Dale. Bueno, no tengo. ¿Querés tomar un cafecito? Dale. Bueno, tampoco tengo. Así que cuando te ofrezca, decime que no. Ni café ni vinito, ¿ok? Ok, quedamos así. Bueno, de todos modos podemos empezar sin ella. ¿Preparo café? ¿Alguien quiere café? Bueno, si sos tan amable. Dale. Pero está la picada, mi amor. ¿Por qué no clarificamos toda esta situación de una buena vez? Sí, sí, sí. Bueno, no. Bueno, esto es para un vinito, un soviño blanco. Dale, perfecto. Después se lo traemos al caballero, ¿eh? Dale, dale, sí, sí. ¿Continuamos? Un café también, por favor. Bueno, ¿un café? Sí. No, no hay nada. Te lo dijimos. Y ahora... No, no. No, no. No, no. CC por Antarctica Films Argentina